Piedra, papel o tijera No es justo Te va a ganar, la verdad Queda, papel o tijera Bueno, yo creo que ya es momento de divertirnos un poquito más y que juguemos otra cosa ¿Te parece? ¿Más que jugamos? Claro que sí Mi amor, mi amor, ya llegué Mi esposo, pístele, escóndeme Mi amor, ¿dónde estás? Mi lleno Amor Ya voy, amor Mi amor ¿Por qué llegaste tan temprano? Pues lo que pasa es que en el trabajo me debía mediodía y quería aprovechar, no quería hacer horas extras, tú sabes Y quería aprovechar para acompañarte ¿Por qué? ¿Algo problema? No, para nada Tan lindo tú como siempre No te preocupes, yo no te esperaba tan temprano y por eso no tengo nada preparado para comer y no he hecho aseo ni nada de eso No te preocupes, mi amor Nosotros nos encargamos de eso más tarde ¿Y ese vestido? ¡Ah! ¡Ah, el vestido! Sí, eh... Mi amor, arruinaste la sorpresa Sí, es que Me estaba tomando unas fotitos para ti Bueno, pues Si tú quieres Nos podemos encargar de esas fotos más tarde Juntos Yo te ayudo a lo que tengas que hacer Es más Te voy a esperar en el cuarto No, 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 no Es que el cuarto está muy desorganizado Todo está tirado Pues estaba buscando este vestido Entonces ropa tirada por todas partes Mejor acompáñame a la cocina Mientras te preparo alguito Y me acompañas porque yo He estado solita toda la mañana ¡Qué pecado de llamo! Solita toda la mañana, ¿cierto? Vamos, pues Yo te acompaño Vamos ¿Qué tienes listo? Eh... Pues... Eh... Más o menos tengo listo El arrocito Pero apenas voy a poner el agua Para poner la carne ¿Quieres carne? Está bien, mi amor Entonces ¿Te parece bien si yo me voy adelantando Y hago unas reuniones que tengo para la próxima semana? Por supuesto Te puedes sentar en el sofá Te quedo aquí esperando Mientras yo... Yo pensaba ir al cuarto No, no, no En el sofá Mi amor Es más cómodo Tienes luz El computador está también Y se va Entonces Mientras yo cocino acá algo Y también me analizo Algunas cosas de manitación ¿Te parece? Pues sí Esa vez Te espero que pueda Me asustaste Lo sé, Leo Por favor, discúlpame, ¿sí? No debí haberte metido en esto Pero... Es complicado Yo sé que te dije que me iba a divorciar Pero... Entiéndeme Yo no sabía nada de esto Camila No sé, Leo Por favor, discúlpame, ¿sí? Pero es que... Esto está mal Él no se puede enterar Yo no puedo ser malagradecida Él es un hombre que me ayuda Así que no puede enterarse Por favor, quédate aquí escondido ¿Sí? Ay, sí, sí Yo te entiendo Pero... ¿Cuánto tiempo tengo que esconderme? No sé Es que no sé Déjame distraerlo Te quedas aquí callado Amor Tengo mucha hambre ¿Me sirves, porfa? Ya voy, amor Dame un momento Y te llevo tu comida, ¿sí? Ok Quédate aquí callado ¿Sí? Está bien Te quiero Yo cómo me metí en esta situación No, qué pereza Mi amor, ya está lista la comida Por favor, me la traes Mira, mi amorcito Lo preparé con mucho amor Uf, huele delicioso, mi amor ¿Y tú? ¿No te vas a servir? No, yo comeré más tarde Es que tengo que organizar Pues el cuarto Lo que te dije Sí Hay mucho desorden Está bien Oye, oye Bien Está como Muy desorganizado el cuarto, ¿cierto? Sí, mi amor Ya tú sabes Soy mujer Entonces Saqué toda la ropa de mi closet Está ahí en la cama Y yo sé que luego va a ser que la cosa Tarda ya Yo sí que lo voy a organizar, ¿sí? Dale, yo voy a abrir la puerta Ya voy Ya voy ¡Espere! Vecina Buenas, vecino ¿Cómo está? Por ahí estará su esposita Pues sí Ella sí está ¿Por qué? ¿Para qué la necesita? No, es que necesito hablar con ella unas cositas Y pagarle una platica que le debo desde hace ocho días Ah, bueno, pues No se preocupe Ella está en el cuarto La voy a llamar para que baje Ay, vecino, de verdad que es muy ingente Permiso Oiga, qué vecina tan grosera Y como se viste de fe ¿Ya me puedo ir? No, Leo, por favor, no te puedes ir Entiéndeme, ¿sí? Yo sé que te prometí muchas cosas Que no fui del todo honesta Pero debes saber que yo sí te quiero Que hay mucha atracción, mucha química Nos tenemos unas ganas impresionantes Y por eso estamos en esta situación Pero, por favor ¿Sí? Espera, yo me voy a inventar, no sé Que se vaya a comprar unas cosas de la casa No sé cómo la va a sacar Pero luego tendremos un tiempo Nosotros dos solitos Tranquilo, vecino Que yo le traigo la plata ¡Vecina! Lo que me faltaba Silencio, que calladita se ve mucho mejor, ¿sí? ¿A qué vino? Vení a entregarle la plata Bueno, entonces entréguemela Y se puede largar Vecina, usted sí es muy irrespetuosa ¿Cómo le va a hacer eso a su marido? Irrespetuosa Usted es una abusadora ¿Cómo se le ocurre entrar a mi casa Y a mi habitación sin tocar la puerta? ¿Abusadora yo? Sí, Nica ¿Quién es la que tiene un hombre aquí metido Y el marido creyéndola la más fiel? ¡Cállese! Baje la voz Que mi esposo no se puede enterar Entrégueme el dinero Y se va ¿Sí? Ay, María vecina Pero es que Su esposo sí la tiene muy bien Buena ropita Bien comidita No Usted sí ve muy bueno Y haciéndole esto ¿Y cuál es su pendejada? ¿Es que le gusta a mi esposo o qué? No, no, no Para nada Entonces váyase y luego hablamos ¿Sí? Ay vecina De verdad Qué pesar de su esposo Yo veo que usted no quiere hablar conmigo ¿Cierto? Entonces pues yo lo mejor es que me vaya Y hable con él Porque él sí me va a poner atención No, no, no ¿Usted qué quiere? Plata Deme plata y cuadramos Ay, se quiere aprovechar de la situación ¿Verdad? No, no, para nada Yo lo que quiero es colaborar con la situación Porque imagínese donde su esposo se entere Lo que usted le está haciendo No, usted debe enterar Bueno Entonces por favor Usted me ayuda A sacar este bombón de mi casa Y le doy, ¿qué? Unos 300 dólares ¿Me parece bien? 300, perfecto vecina Con eso me ayuda mucho a comprar muchas cositas Bueno Entonces es un trato Así que yo lo voy a distraer Y usted lo saca de aquí Claro, pero Usted ya sabe Y si usted no me da la platica La zapeo La zapeo Y aquí no queda títere con cabeza Mi amor ¿Qué pasa algo? No, mi amor Estoy aquí con la vecina ¿Ok? Ya voy ¿Qué? Tenemos un trato Sigilosos, por favor Nos lo miremos Sí, gracias Es muy bien Mira para acá Yo a usted ¿Cómo lo voy a sacar de aquí? Mi amorcito Discúlpame Ya estoy aquí Es que Tenía que arreglar Un montón de cosas ¿No te imaginas? Pues mucha ropa tirada No había atendido la cama Y yo no quería que entraras así Al cuarto Está bien, mi amor No te preocupes Pero No debiste haberte molestado Porque yo me siento muy mal Y creo que me quiero recostar un rato Y creo que me quiero recostar un rato No, no, no ¿Cómo así? Entonces acá Acá puedes estar en el sofá Y cómo así que te sientes mal No entiendo Sí, amor Lo que pasa es que creo que pesqué un resfriado Entonces yo creo que Más bien voy a ir al cuarto No, no, no Más bien tienes que hacerte unos exámenes No sé Puede ser anemia O la edad ¿No? Mi amor La edad Por Dios Tú sabes que Que no Yo todavía estoy muy joven Mi amor Más bien ¿Por qué no me acompañas? No, no, no Mi amor Primero hablemos La verdad es que yo he sentido Que tú ya no me quieres Y por eso quieres estar lejos de mí ¿Verdad? Ay, mi amor Si yo te amo muchísimo Es más Vamos Yo te demuestro todo lo que No No Primero hablemos Está bien Quedémonos aquí Ven No, sabes que ya Tienes razón Es una estupidez Yo quiero estar sola Mi amor Pero Mi amor ¿Será el resfriado? Y de esta manera Es como una jovencita como yo Inteligente Sagaz y hermosa Le es muy fácil Estar engañando Un hombre tonto Para sacarle dinero Sé que la vida Me las va a cobrar Pero por el momento La quiero disfrutar De esa manera Porque puedo Y porque quiero No, 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 no Gracias por ver el video.